Hola, bienvenidos a mi canal, en este vídeo voy a explicar paso a paso el funcionamiento de la radio galena que construí en el vídeo anterior. Para ello me voy a servir, pues como siempre, de alguna animación, de algún experimento que veremos más adelante, pero antes que nada tenemos que tener muy claro el concepto de frecuencia. La frecuencia de una onda es el número de oscilaciones de dicha onda por unidad de tiempo. ¿Esto en sonido en qué se traduce? Pues resulta que a mayor frecuencia el sonido va a ser más agudo y a menor frecuencia el sonido va a ser más grave. Entonces cuando una misora desea transmitir un programa, en este programa pues hay muchas frecuencias distintas, porque hay voces distintas, pueden haber instrumentos distintos, sonidos de diverso origen, con tonos distintos. Lo importante es que cuando una emisora pues desea transmitir un programa, ya os dais cuenta que pues va a tener que transmitir distintas frecuencias, pero esto supone pues un gran problema, porque el receptor tiene que seleccionar una frecuencia en concreto para poder captar la onda. Si la onda pues va cambiando de frecuencia, porque bueno, porque hay un montón de frecuencias ahí, pues el receptor no va a poder seleccionar la emisora. Además que pues si todas las emisoras hacen lo mismo, pues va a haber interferencias, va a haber un montón de ruido, va a ser imposible aclararse de si quiero escuchar esta emisora o quiere escuchar esta otra. Entonces, para resolver este problema, las emisoras se sirven de un método que se llama modulación. Hay dos tipos de modulación, bueno, creo que hay más de dos, pero los más famosos son la modulación por amplitud, amplitud modulada y frecuencia modulada. Yo aquí tengo una radio portátil, si la acerco a ver si se enfoca la cámara, bueno, aquí lo veis, FM y AM. La FM tiene mayor calidad, es más conocida, pero la AM fue la primera que se hizo porque para modular en amplitud, pues es mucho más fácil que no modular por frecuencia. Entonces, la amplitud modulada parecería que está desapareciendo, pero no es así, porque desde que se está cambiando de señal analógica a señal digital, esta también tiene pues mucha calidad. Entonces, parece que el futuro es halagüeño para la modulación en amplitud. Dicho esto, voy a pasar a explicaros cómo se modula en amplitud, porque es absolutamente necesario para entender cómo funciona la radio galena, porque la radio galena lo único que hace es recoger la señal y deshacer la modulación, deshacer el cambio para que nosotros podamos escuchar lo que se estaba grabando o emitiendo desde la emisora de radio. Esta es nuestra onda original, donde vemos que la densidad de oscilaciones es distinta en una zona que en otra. Por ello, lo que queremos es modularla en amplitud para obtener una onda donde la frecuencia sea siempre la misma. Para ello, vamos a copiar la onda y a continuación usaremos una onda portadora cuya amplitud, que es la distancia pico-pico, va a ser constante y su frecuencia también. Además, la frecuencia va a ser muy elevada, daos cuenta que hay muchos ciclos por cada unidad de tiempo, de forma que modulando, es decir, variando su amplitud, podamos adaptar fácilmente esta onda a la onda original. El resultado es una onda de alta frecuencia cuyo contorno recuerda la onda original. Bueno, y aquí tenemos la radio galena que construimos en el vídeo anterior con todas sus partes, la antena, la bobina selectora con sus tabs, el condensador variable, el diodo de germanio y luego el transformador para adaptar nuestros auriculares de baja resistencia y, bueno, también la conexión a tierra. La antena, pues, sale por la ventana, ya sabéis, es un cable de unos 4 metros, que no es necesario, pero bueno, y es por aquí donde recibe la radio señal de varias emisoras en realidad. Entonces, todas estas emisoras, pues, lo que hacen es generar en los electrones de nuestro cable un movimiento oscilatorio y este movimiento, pues, obviamente llega hasta el final del cable que es en esta bobina que tenéis aquí. Por la ley de Ampere, ya sabéis que una corriente siempre provoca un campo magnético. En este caso, como la corriente es alterna, porque hay un movimiento oscilatorio de los electrones, pues, el campo magnético es variable. De hecho, en el applet veis como los polos de la aguja norte y sur, pues, van cambiando. El norte es la parte roja y el sur la parte blanca. Esta variación de campo magnético se traslada a la otra bobina, a la bobina selectora o con TAPS. Vemos que a veces es el norte que penetra en las espiras y a veces es el sur, y esto muchas veces por segundo. Esta variación ocasiona en la bobina selectora una corriente también alterna. Pero para tener lo mismo que ya teníamos en la bobina de la antena, pues, ¿para qué vamos a utilizar una bobina con TAPS? Pues ahora viene la explicación. Al seleccionar un TAP, lo que estamos haciendo es cambiando la longitud de nuestra bobina. Al cambiar su longitud, estamos cambiando una propiedad intrínseca de la bobina llamada inductancia. Esto hace que de todas las frecuencias que hacen vibrar los electrones de la bobina de la antena, solo la que no os interese pase a la bobina selectora, a la bobina con TAPS. Este efecto lo podemos reforzar cambiando la capacidad del condensador, pues variando su solapamiento. Aprovecho para insistir, cosa que ya dije en el vídeo de cómo hacer la radio, en la importancia de la distancia entre las dos bobinas. Si la distancia no es suficientemente pequeña, resultará que la señal que me pase a la bobina selectora va a ser pequeñísima, con lo que yo no voy a poder escuchar nada. Si yo no escucho nada, lo que tengo que hacer es conectar directamente la antena a la bobina selectora. Problema, pues que entonces la selección no va a resultar tan buena como antes. Podremos aprovechar la resonancia para potenciar la emisora que deseamos escuchar, pero el resultado no va a ser tan bueno. Para ilustrar el fenómeno de resonancia que se produce en nuestra radio, vamos a hacer el siguiente experimento. Deslizaremos nuestro dedo humedecido alrededor del contorno de una copa. Esto producirá un sonido que según la aplicación de móvil Spectrum Analyzer corresponde a la frecuencia que vemos en pantalla. Si llenamos la copa con algo de agua, la frecuencia disminuirá, el sonido será algo más grave. Y si seguimos llenando con más agua, pues disminuirá aún más. A continuación tomaremos otra copa, una copa distinta, y procederemos del mismo modo. Según Spectrum Analyzer, la frecuencia natural de esta copa corresponde a 619 Hz. Esta será la frecuencia de la emisora de radio que deseamos escuchar. A continuación llenamos la otra copa, que sería nuestra radio, para que su frecuencia también sea de 619 Hz. En vez de llenar con agua, para fijar la frecuencia de resonancia, en nuestra radio lo que hacemos es ajustar la bobina y el condensador. Si añadimos una delgada cartulina negra y espolvoreamos por encima con bicarbonato sódico, vamos a ver que en efecto cuando deslizo el dedo, pues en la copa emisora, se produce una resonancia en la otra copa. La otra copa empieza a vibrar y esto produce que las partículas de bicarbonato, pues se desplacen y se muevan. Cada frecuencia da lugar a una figura distinta, ya que las partículas se asientan en los nodos de la onda. Pues esto es lo mismo que hacemos con la bobina con TAPS y el condensador variable. Ajustamos nuestro receptor de forma que se produzca resonancia sólo para la frecuencia de la emisora de radio que deseamos captar. Aquí, naturalmente, hemos cambiado el agua de forma que se produzca la resonancia a 390 hercios. Ahora pasamos al diodo detector de germanio. ¿Por qué usamos un diodo detector de germanio y no de silicio? Porque los diodos de silicio sólo conducen a partir de 0,6 voltios. Las señales de radio tienen muy poca energía, con lo que no dejaría pasar la señal. En cambio, un diodo de germanio, como conducen a partir de 0,2 voltios, entonces éste sí que deja pasar la señal de radio. Esto también explica que necesitemos muy buena toma de tierra, porque si no, ya no nos quedará ni 0,2 voltios. Nos quedará muy poca diferencia de potencial y, por lo tanto, ni con el diodo de germanio vamos a recibir señal. La función del diodo consiste en rectificar la señal de radio que recibimos. En realidad, pues, nosotros teníamos estas dos partes, pues ahora sólo nos queda la mitad superior. Esto es lo que conocemos como rectificar la señal. Por último, tenemos el transformador, cuya función consiste en aumentar la intensidad, claro, a costa de disminuir aún más el voltaje, pero porque los auriculares de hoy día funcionan sólo con intensidades relativamente elevadas. Si disponemos de auriculares de alta impedancia o bien de auriculares de cristal, como estos de aquí, pues entonces nos podemos ahorrar el transformador. Los auriculares de cristal los conectaríamos, pues, directamente a la clavija, lo único que la clavija no estaría conectada al transformador. Este cable de aquí iría directamente conectado al diodo y el otro a la toma de tierra. Sin el transformador, nuestra radio se vuelve mucho más ligera y, además, el condensador, que yo lo había hecho un poco demasiado grande, podríamos reducirlo también a la mitad. Con lo que sería una radio mucho más portátil. Sean cuáles sean los auriculares que utilicemos, al final lo que sucede es que estos no responden a la alta frecuencia, no responden a estos cambios, pues, tan seguidos. Sólo responden, pues, al cambio, vamos a decir, más global. De modo que lo que terminamos recibiendo es la onda original. Resumiendo el proceso, en 30 segundos, la antena recibe las señales, la bobina y el condensador seleccionan sólo aquella señal que nos interesa, y el diodo y los propios auriculares deshacen la modulación para recobrar la onda original. Porque luego el receptor, pues, no podría seleccionar la emisora, porque para seleccionar la emisora seleccionas una frecuencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!